Los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, son muy vulnerables en la carretera, al igual que los peatones y ciclistas, puesto que están más expuestos a las inseguridades de las vías y equipan menos sistemas de seguridad que protegen a los usuarios en caso de sufrir un accidente de tráfico. Además, su reciente incorporación a las carreteras españolas hace que todavía no estén integrados al 100% en el conjunto de la movilidad urbana. Por ello, el RAC ha lanzado el primer curso online de formación teórica para usuarios de vehículos de movilidad personal, una iniciativa que permite aprender las normas de circulación de estos vehículos para integrarlos con la máxima seguridad en la movilidad urbana y reducir la accidentalidad. El curso, desarrollado por profesionales y especialistas del RAC en los campos de la movilidad y las autoescuelas, enseña la normativa vigente en lo referente a los patinetes eléctricos, puesto que gran parte de los usuarios que se desplazan con este tipo de vehículos no la conocen. De hecho, en el último estudio elaborado por el RAC sobre el comportamiento de los usuarios en Barcelona en 2021, la mayoría de los encuestados manifestaba desconocimiento sobre la mitad de los aspectos básicos de la normativa para circular en patinete. La formación es totalmente gratuita y está abierta a cualquier persona que esté interesada, aunque ésta debe ser mayor de edad. No obstante, el RAC estudiará la posibilidad de ofrecer el curso a jóvenes de entre 16 y 18 años. El curso se puede seguir a través de la página web del RAC y está disponible en castellano o catalán. Para poder comenzar la formación debes registrarte previamente. El contenido del curso se estructura en cinco grandes apartados. Cómo se deben proteger los usuarios y qué elementos de seguridad deben emplear, por dónde se puede circular en patinete, normas de convivencia con el resto de medios de transporte, reglas básicas de seguridad vial y consejos y recordatorios. La formación incluye apuntes en formato de texto, vídeos donde se ejemplifican buenas y malas prácticas y un test de autoevaluación para que el usuario compruebe su nivel de aprendizaje. Para aprobar el curso es necesario superar el 80% de una prueba final. Una vez aprobado, el usuario podrá descargarse un certificado que acredita los conocimientos adquiridos.